Sentimiento Sentimiento Echa canción Epidarias Agrupación Líderes Para ti mi amor Así Ya no me importa si te vas a esconder Porque a mi ya no me interesa Me has hecho daño, me has hecho sufrir Ya no me busques, sigue tu camino Llorarás por mi, sufrirás por mi Te arrepentirás a recordar mi amor Llorarás por mi, sufrirás por mi Te arrepentirás a recordar mi amor Música Música Y siempre Con Quimán Estudios Iván Arias Interna Perú Música 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 Llorarás por mi, sufrirás por mi Te arrepentirás a recordar mi amor Música Llorarás, sufrirás, pero tarde, tarde te arrepentirás Música Llorarás por mi, sufrirás por mi Te arrepentirás a recordar mi amor Llorarás por mi, sufrirás por mi Te arrepentirás a recordar mi amor Música Música Gracias, milita Bolivia Te llevamos en el corazón Eso, 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 eso Así, así, así mi amor Música Líderes Música 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 Música